El Procurador General Fernando Carrillo solicitó declarar alerta roja electoral en el país debido a que 315 municipios están en riesgo por factores de orden público o por trampas electorales. Además ordenó abrir investigación disciplinaria por el asesinato de la candidata Karina García en Cauca. El Procurador Carrillo pidió que se declare la alerta roja electoral debido a que al menos 45 candidatos están amenazados en cinco departamentos del país. Yo se lo expresaba explícitamente al señor presidente de la república, la necesidad de tener en alerta roja a este país por las elecciones en un proceso electoral donde como se ha visto están atacando a los candidatos y más a quien tienen la doble condición de ser candidatos y ser líderes o lideresas sociales. Además ordenó abrir una indagación preliminar a las autoridades locales del municipio de Suárez Cauca para establecer si hubo negligencia en la atención a las denuncias de amenazas que hizo la candidata Karina García que murió en un atentado terrorista junto a seis personas que la acompañaban. Esa investigación la estamos adelantando, estamos evaluando la reacción de las autoridades sobre todo a nivel local. Aquí lo hemos dicho, si aquí no hay un compromiso con la seguridad de los dirigentes locales, de los alcaldes y de los gobernadores, simplemente estamos perdiendo el año todos. El procurador hizo las revelaciones en una mesa por la vida en Medellín donde también informó que ordenó investigaciones disciplinarias contra tres partidos políticos que tendrían candidatos utilizando la situación de los migrantes como bandera política.